ahora estamos probando miren una harina que supuestamente es para empanizar no sé cómo lo vaya a quedar de aquí ya tengo los ajos y el pescado aquí está el pescado vamos a ver qué sabor le da, si no tiene sabor no lo invento ya vamos a ver cómo quedó a ver si no me dieron mentira también vamos a ver si no es harina para el pan sí porque me dijeron que era para empanizar sí para empanizar pescado, ahí dices harina de trigo fortificada, hierro, pero este es ajá para empanizar pan dulce, galletas, batido y empanizador eso es lo que no vamos a saber porque no sabemos miren un rico pescado qué rico huele qué huele señora yo lo tenía con el sacón dale vuelta porque ya estoy ya ya está viendo, a ver si se le pegó o no se le pegó se le pegó, creo que te dan buen jabón, no sé ajá bueno, echa otro así nomás yo le he echado más y nomás sí y elías metido en los chocolates y mí ay papi no está lavando las manos ay, bueno, van a estar dos porque les importa que no me van a estar con las otras y quedan buenas pues ajá solo es para probar sí, la probadita la probadita ajá mi gente, quién se rió, comenten quién se rió con los retos porque yo sí me pude reír miren, así lo quedó el pescado miren se quemó mujer no, no se quemó porque ustedes pueden ver sí, ábrelo es lo de la harina sí, lo de la harina miren miren sí, está bueno no, retiro me imagino que me voy a decir que estaba quemado no sé, se enegrió sí miren, este es por la harina este no, este no tiene nada este no, este no tiene harina ay, 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 que ve vean, vean, no quiere que la dejen en el carro mi amor vos sos muy rápido y curioso vaya déjala papi le da miedo le da miedo pescado mi amor más de pescadito este es mi hijo que le gusta ser rápido y furioso y a la niña no le gusta yo voy a poner la sartén señores porque yo no miro futuro ahorita tranquila no, es que ya tengo hambre este la cebolla no faltó sí miren mi gente vamos a a echarle un poquito de aceite ay, ay, ay qué pasa la vas a botar hijo ay, alías ay, alías para adelante vaya, vaya y el cuchillito allá atrás allí lo puse yo de un solo allá llega no, ya soñaste que lo pusiste oh, sí, aquí está qué pasa Jeli Jeli vení a ver porque en este tiempo ya te darían tantas cebollas y están a dos coras cada cebollita ajá lleva a la niña para adentro y le engendrá el ventilador oigan el pan el pan grita ando ronca todavía llévala ay, ay, ay mayele ya estuve ya estuve ya estuve ya estuve miren que estoy bien bien no sé el cauce mira como que está quemado pero no está quemado no está quemado señores no, no está quemado y para dónde vas que tener dos carros al dos por uno ay, no se lo va a quebrar al niño va a poder partir el aguacate ¿ustedes crees acción? sí quiero ya el platillo va para no ser tan largo miren espérame uy, se le oye la semilla oye igual que mi corazón mira mira el corazón tuyo no late todavía va ya, ya, ya y como que está verde está verde pulsada porque no, no, no no está bueno está bueno no me estoy abrigiendo lo que pasa es que la concha es bien dura fíjate como que esté partiendo mira que rico miren para que pulse solo para que pulse miren está bien sanito pero dos dólares valen aguacate hay un poquito frijoles y el pescadito no está quemado el pescado mi gente ya, ya, ya un poquito quemadito voy a meter y le adelanta yo le estoy diciendo que no está quemado no me adelanten los videos miren los comenten comenten ahí y denle slide este es millo este es tuyo y es de otros millos no bueno aquí no lo estamos medio ahí porque lo vamos a dejar con sopita sí y de repollo hay repollo adentro sí vamos a probar si tiene le falta sal mejor ni ni digo sal porque no me que allí allí es un arrocito me todo bueno pero es la primera vez que hacía arroz que lo dio me quedó salado le quedó va le voy a traer un poquito de eso porque si un poquito miren va dice va de qué bate que bate que bate apurate ya 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 las las tripas ya me dijeron ya tú ya no aguanto eso mire y le voy a echar conmé también yo creo que voy a comer igual que hierro pero ahora no le eches sal al aguacate porque el aguacate es simple aquí va aquí va vaya abajo poquito ve y ahí está me quedo salado de nuevo nada me quiero aquí está mi gente ya lo vamos a hacer porque lo queremos vamos con juguito con juguito estos niños ya andan de alto quiere ver que es aquí vaya en el comalito volvemos un instante no mi gente en lo que ella vuelve me como otro pedazo de aguacate miren nadie y el comalito es que que impaciente esta mujer es la que busca el comalito ya se me ha calentado mi tortilla hasta los pies me morré por tu culpa mirá horas más tarde llenos suscriptores que te puré y que ya tienen hambre ya con esta mujer hermano van a comer tres horas más tarde mamá me te he dado mala propaganda calienta tengo que ir a comer los comales es muy grueso ya va a ver que rapidito calienta perdón de otro momento para mientras calienta serví el pescado serví ay señor tienes que ya te repollo por él ya los preparativos ahorita solo voy a hacer tres platos porque solo estamos tres y a los niños nosotros le estamos te voy a acercar las cosas ¿y cómo es eso? es que el carro se lo andan 4x4 ya ha hecho mira tu tele no dejaste calentar se pegó todo ¿vien? es la precisión ¿están viendo? no es bueno andar preciso porque todo dejó pegado ay ay así si es madre me van a pegar en la panza ay aquí estamos viviendo los pescados no se han buscado mi gente yo lo uno quiero también no, que no más no más ¿qué fue? ¿qué pasa? hoy anda algo delicado sí bueno solo nosotros repollo 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 que pongo miren mi ente este pedacito de limón vamos a agarrar hay que abundar aunque sea un poquito para que comamos bastante limón no se van a quemar las tortillas creo no quemadas no tostaditas ahorita a los fijoles los fijoles si pero te los puse ahí nada que solo nosotros vamos a hacer fijoles que pasa ya ya se va a sentar con vos tu mamá ay le he hecho el equivocado al de hielo le echaste sí vamos a cambiar ya me hubieran despedido ya vaya vos ya estaba Gaby vaya una tortilla si ella solo aguacatillo y pescadito sí nosotros limón no querés así limón se cierra ya vamos a comer mi amor vaya vaya que están muy rosaditas si uy uy ay ya me la voy a botar uy vaya acercate aquí miren qué pasa miren así quedó aguacate curtido y así vaya a probarlo vamos a probar vamos a echar limón limón y vamos a miren pues miren no está quemado no es la piel sí rico comer esta comida sí bye bye nos vamos hasta la próxima hasta el siguiente video gracias por el apoyo bye